Música 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 Hola platanitos que tal? Soy Massi Bienvenidos a Bankera, estamos aquí en un video de Massi Party Y nos encontramos aquí En los series de Hypixel para echar una Partidilla a TNT Nos encontramos en el mapa nocturno Así que a ver si en el día de hoy consigo Una victoria, porque es que Siempre quedo entre los 3 primeros, los 4 primeros Pero nunca consigo una partida Así que no os preocupéis si tengo la TNT Porque lo que voy a hacer es aguantar hasta el final Ya que es que tenemos 45 segundos Para tirar la TNT Y no hay prisa, así que a ver con cuidado Vamos a intentar esquivar a todo el mundo Hace 2 o 3 videos de Massi Party Pues estoy jugando este mismo mapa y me lo pasé muy bien Pero me eliminaron, así que hoy vamos a intentar Pues además de pasarnoslo bien, pues ganar esta partida No, así que a ver con cuidado al señor con la TNT 27 segundos, sabéis que al principio Siempre suele ser un poco aburrido porque hay tanto tiempo Para esconderse y para evitar El de la TNT, que al final no es muy interesante Así que bueno, como siempre podéis dejarme en los comentarios Que minijuegos queréis que traigan En el siguiente Massi Party En el video anterior traje un Death Tag También un Micro Battles y por último un TNT Run Así que en el día de hoy jugaremos a otros minijuegos Diferentes, vale, quedan 5 segundos 4, 3 2, 1 Y van a explotar todos como Chocapica Ahí está, pasamos la primera ronda A ver si no me toca la TNT y si no Pues mira, se la manda alguien que lo que mola es estar Pues en tensión, persiguiendo, que te persiguen Así en plan pim pam, vale, con cuidado Eh, ah, que es esto, un escudo, uhuuu Eh, vale, lo he pillado, no me da, o sea, ese escudo No sé para qué sirve porque O sea, te lo coges pero no No te lo pones, no es una pechera ni, es algo muy extraño Vale, ese señor sacaba de partito Las piernas, a ver, quiénes tienen la TNT Solo tres personas, creo que aquí hay una Señor, vale, hay un estado de invisibilidad Vale, con cuidado, con cuidado Vale, que raro que sean solo tres personas Porque si no va a ser muy, muy complicado, mira Ahora amigo, uy, se la ha pegado aquí el señor Vale, con cuidado, con cuidado, a ver, eh, vale Ah, que se ha escondido, vale, vale No, 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 que viene otra por detrás, uhuuu Que viene a por mi, que viene a por mi Vale, 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 adiós Vale, 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 ahora vengo por acá, adiós, uhuuu Vamos, 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 uuuu Vale, 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 hasta luego, madre mía, madre mía, madre mía Tío, por favor, por favor, por favor, que no me la pegue Que no me la pegue, que no me la pegue, que no me la pegue Vamos, 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 tres, cinco, cuatro, tres Vale, por favor, no me la va a pegar, no, no me la va a pegar, no, uff Perfecto Madre mía, tío, es que siempre es igual O sea, aquí acabas dando vueltas sobre ti mismo Al lado, la del lío, esto es como un baile en plan TNT-Tag, pero en D-A-Tag No, es algo muy extraño Ya que empieza a regatear, a bailar a la gente Porque es lo que mola, pero es súper Tenso, tío, yo siempre en este minijo, tanto En TNT-Tag, como en D-A-Tag, los dos Tags, por así decirlo Estoy súper tenso, tío, porque me lo Paso muy bien, y aunque no lo creáis Aunque me vais sufriendo, yo estoy disfrutando Así que venga, vamos a buscar Ahora cuatro personas tienen la TNT, debería ser más Complicada esta ronda, así que vamos a echarle un ojo Por acá, a ver, ahí hay dos personas Vale, vámonos de ahí, porque yo ya con dos Personas no me fío, porque puede venir una Puede venir el otro por detrás, y se lía Tacote, y más si se muera, así que a ver Tranquilo, lo raro es que no he visto Nadie por esta zona, mira, aquí siempre Suele haber gente campeando aquí, haciendo la del Shifting para no morirse Pero bueno, la gente juega Así, ¿no? Estoy más forever alone que otra cosa A ver, 10 segundos, vamos a intentar buscar Vale, ¿qué es esto? Una bolita de nieve Vale, esto es para evitar que la gente me pegue A ver, con cuidado, 5, 4, 9, 10 3, mira, ahí está, ahí está, mira, va a explotar Todo Chocapique, vale, ya solo quedamos Siete personitas Ojo, que se acercan las rondas finales, eh Because Yolo, la gente ahí ya se suicida Porque hay una invisibilidad Ah, vale, la tengo, la tengo, la tengo Vale, hasta luego, amigo Vale, eh, eh Eh, eh, adiós, amigo Vale, a ver si no me ve, a ver si no me ve No, 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 no Oh, no me he dado, no me he dado, no me he dado, no me he dado No me he dado, no me he dado Vamos, vamos, más y Hasta luego, amigo El Creeper se lo lleva El Creeper se lo lleva Ahora no me ve, eh Vale, con cuidado, con cuidado Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Vale, 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 tranquilo Aquí hay que estar al loro, eh O sea, al lorísimo ¿Cuántos tiras? Ah, solo él tiene la TNT ¿Señor Creeper? No, 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 no Señor Creeper va a morir Señor Creeper, no Señor Creeper, no Señor Creeper, no Señor Creeper, no Uff Ha muerto ahí, tío O sea, what Casi, casi me eliminan, tío Pues ya está, ya creo que está en la ronda final ya, eh O sea, ahora nos va a teleportar O eso creo Porque solo somos seis personas Ahí está La tengo yo Pero se la pego a alguien Y me piro de acá Pero ya, chaval Con cuidado, no me sigue nadie Vamos, más y Que esta tiene que ser mi super victoria Venga Vale, por aquí no me sigue nadie Ole Ole, que quedan solo 15 segundos Vale, ahí viene un señor normal Eh ¿Cuántos tiras a TNT? Ah, solo uno Vale, vale A lo mejor solo muere uno O si está pegado a otro Va a morir el que esté junto a él O sea, si está muy cerca Mueren los dos Vale, cinco Cuatro Tres Dos Uno Uff Uh, vale, perfecto Ha muerto un señor solo Quedamos cinco Venga, por favor Más y un Super Puddy en esta partida Sería epiquísimo También Esto está durando bastante Así que no sé si haré cortes o no en el vídeo Para no dejar esto en plan aburrido Ahí venga Ahí está Hasta luego, amigo Yo me piro para allá Con el señor de Dinamarca El señor Danés Venga, aquí Venga, aquí Chica Chica del cubo de Reston Vale, a ver Chica del cubo de Reston Vale, vale Voy a intentar liarsela A ver, chica del cubo de Reston Vale, vale Por acá Fuera, chica del cubo de Reston Venga, se usted Venga Muérese Vale, ahí No Vale, esto va a estar muy peludo Venga, chica del cubo de Reston Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale, vale, vale Vale, vale No Me la doy, me la doy Se la doy, se la doy Venga, venga Tres, dos, uno No, 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 no No Chian, chian, chian Ahora nos encontramos en los series de Mineplex Para echar una partida En el nuevo miniojuego que ha sacado este fin de semana Llamado Evolve Que sería algo así como I payo, digi evoluciona Así que lo que tenemos que hacer es matar a seis personas Para luego poder digi evolucionar Así que venga, ahí va Masi Voy a digi evolucionando utilizando el shift Y ahí está Masi golem, digi evoluciona en Masi Blaze Así que bueno, ahora tenemos un poder diferente Y también una vida diferente Y creo que conforme ya vas avanzando Nuestro personaje más frágil Y es más chungo por así decirlo Pues lo que sería conseguir, punto Así que venga, ahí está Muérase Este hombre No, vale, cuidado Que creo que el Blaze en el agua Es prácticamente Muy, muy, muy Fácil de matar Así que venga Hay que voy Ahora caigo por acá Vale, cuidado, cuidado Cuidado con ese hombre que me puede matar, eh Cuidado con este hombre Venga, muérase, muérase, muérase Vale, no le puede quedar mucho Venga, muérase Venga, vamos Ahí está Este muere Este muere ya Este muere ya Ahí está, perfecto Ya puedo evolucionar Así que me piro, vampiro Me piro, vampiro Por acá Madre mía Ya estoy escuchando una araña Así que hay gente que está Muy adelantada Vale, con cuidado A ver Vale, vale A este lo mando, eh A este lo mando, eh Tranquilos, tranquilos Vale, vale, tranquilos Porque si el tío este no viene Esto huele a GG, eh ¡Eh, perfecto! Señor no ha venido DJ evoluciona ahora En Masi Araña Dicen hacker Espero que no lo estén diciendo ahí O que no haya ningún hacker en la partida, tío Pues como haya un hacker Esto huele a GG, eh Vale, a ver, con cuidado Aquí tenemos ya Que ir haciendo la rapiña O sea, aquí la rapiña Tiene que ser de Masi Venga, rapiña de Masi Rapiña de Masi Rapiña de Masi Ahí está, perfecto Clic para evolucionar Así que evoluciona y entro Vale, aquí voy Nananananana Nananananana Dios, cuánto tarde Esto no evolucionará Ahí está, perfecto Paso de araña A Creper Un cubito en Minecraft Vale, perfecto Soy Roberto el Creper Vale, ahora creo que tengo menos vida Así que Dios, 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 Dios O sea, con cuidado Con cuidado, pues este hombre me mata, eh Este hombre me mata, eh Este hombre me mata, eh Vale, vale No, 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 muérete, vale, he matado He matado al Blaze, ahora si hago Shifting y consigo evolucionar Buenísima, eh, si consigo evolucionar Buenísima, vamos, ahí está Ya no soy un creeper, ahora soy un cubito en Minecraft Uh, vale, más si el super slime Buf, vale, este tiene menos vida O sea, aquí ahora sí que tengo que hacer la rapiña A ver, ¿cuál es mi super poder? Vale Meto un super salto, así que ahora tengo que hacer La del rapiña total, porque tengo Muchísimas poca vida, tengo el poder para Huir, por así decirlo, así que esta tiene que ser La mía, venga, ahí está, vamos a ver que mata A quién, que mata a quién, la araña mata A este, y ahora yo mato a araña Venga, araña muérese, ahí está, perfecto Ahora si evoluciono, buenísima Si evoluciono, buenísima, si evoluciono, buenísima Si evoluciono, sí, vamos Ahora soy un pollete Vale, Dios, este tiene menos vida todavía, eh Madre mía, madre mía, tengo doble salto Vale, tranquilo, así, venga, tranquilo, tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo No, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir, no, vale, tengo muy poca vida O sea, aquí ahora sí que tengo Que jugar en plan a lo cagón total Porque creo que esta es la última, eh O sea, ya, con este ya termino, eh Doble salto, vale, doble salto para Masi, doble salto Para Masi, vale, este señor creo que va a Intentar hacerme la del lío, venga, venga, venga Venga, ahora voy a intentar matar al Slime Venga, muérete Slime, vale, ahí está, perfecto No, 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 vale, vale, a ver Muérase, muérase, corre, corre, corre Corre, 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 corre Vale, vale, si este señor no viene, venga, 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 venga Venga, 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 que gano, que gano, que gano, que gano Sí, creo que ha ganado, eh A ver, puede ser, sí Vamos, super victoria en Evolve Así que bueno, platonitos, esperamos muchísimo a este vídeo De Masi Party, apoya la panamás Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos, adiós Madre mía, tío, que minijuego más tenso Me ha gustado un montón así Bueno, como siempre os voy a decirme en los comentarios Que minijuego quieres que traiga en el siguiente Masi Party ¡Chao!